A mí me gustaría agotar un poquito mi turno ahora y lo quiero hacer con dos temas. Uno que tiene que ver con el retiro de la querella de Santa Arias, que ahora vuelve simplemente a hacer noticias. Después de esto, justamente cuando se supone que en el día de hoy se iba a conocer el caso de Santa Arias en la audiencia de Baní, justamente este viernes en el Palacio de Justicia, la atención permanente para la continuación de la audiencia. Ahora se dice, y uno no sabe cuáles son las instituciones que acompañaron en este caso a Santa Arias, que estuvo protegida en principio precisamente por una de las casas de acogida del Ministerio de la Mujer, porque, y lo dijo en la audiencia pasada, pues ella sentía que estaba en peligro y que había sido amenazada y que podía ser agredida después de ese caso. Y ponemos en contexto para que ustedes recuerden, porque aquí se olvida todo y se olvida muy rápido qué fue lo que pasó con Santa Felicia Arias, que desde otros espacios en los que intervengo, se le dio un seguimiento extraordinario a esto. Fue la joven que fue la joven que fue agredida, bofeteada, empujada a estrellones, ¿no? La madrugada del día, primero de enero, en una calle de la ciudad de Baní, por un incidente de tránsito. Ustedes ya conocen el cuento porque ahí ese video rodó por todas partes. Su agresor, el señor Alexis Villalona, huyó, o sea, muchos casos ahí entonces se complicaron. Huyó después del accidente de tránsito ocurrido ese día, pero además hay otros delitos que pudieran imputársele. Y solo en el caso de Santa Arias yo quisiera preguntar si ese caso no se puede dar seguimiento, a pesar de que ella, la joven agredida, retirase la querella porque el propio Ministerio de la Mujer había dicho que se iba a constituir también por el delito de violencia de género en este caso, o violencia a esta persona, que habían dicho los abogados de Santa Arias que no era lo que en este caso procedía. Entonces, ¿qué va a pasar con este caso? Pero mucho más allá, yo quiero referirme al mensaje que esto deja, el impacto que esto tiene. Que tuvo primero, después de que este señor fue noticia por una situación bastante deplorable, como fue el abuso contra una persona, contra un ser humano. Y ahora, después de nuevo ser noticia, el señor Alexis Villalona, ahora por como Santa Arias, que hoy la presenta, lo presentan un video que rueda por las redes sociales, no firmando, sino poniendo sus huellas dactilares en este caso. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que nosotros estamos, en el caso de Santa Arias, qué es lo que estamos sellando realmente? En términos de toda esa violencia que nosotros vivimos cada día, que vemos en la calle, con este caso que tuvo particular atención precisamente, que no es algo nuevo, pero una atención particular por ver cómo se capitalizó ese abuso contra esta persona. O sea, ¿qué implicaciones, qué otras lecturas nosotros podemos darle al caso de Santa Arias, al retiro de la querella, que había sido ratificada precisamente la semana pasada, cuando habló de que de ninguna manera se iba a retirar, cuando tuvo que ser acogida por las casas de acogida del Ministerio de la Mujer, porque todavía se sentía amenazada? Eso plantea muchas preguntas y yo creo que a eso hay que darle muchas respuestas. A propósito de ese tema, yo he consultado a algún amigo y diputado, que fue miembro del Ministerio Público, y Carlos está aquí, que puede precisar algunas cosas. ¿Qué me decía Elías? Que el Ministerio Público pudiera conseguir una medida de coerción de prisión contra él, pero que hacia el futuro el caso se cae, porque el hecho es un hecho de índole privado, porque es violencia, heridas y agresión. Heridas y agresión. Entonces, si no hay una querella del afectado, el caso hacia el futuro tendría la desgracia de que se caiga. Debilidades. Tenemos el caso de Faña, que ustedes ven cómo se retiró también la joven del caso de Faña, y sin embargo, Faña luego acudió a los tribunales y le fue fácil obtener una libertad. Pero mucho más allá de que se retire o no, mucho más allá de lo que jurídicamente procede, yo creo que hay otras lecturas que habría que darles en el caso de Santa Aria. De verdad, hay otras lecturas que habría que darles. ¿Cuál fue el acompañamiento? ¿Cuál fue el seguimiento de institutos regionales? Pero además, ¿cuál es el mensaje que deja esta agresión en una sociedad que está increíblemente violenta por las razones que tú quieras y que podemos identificarlas? Entonces, a mí me parece de verdad preocupante lo que ocurrió con el caso de la joven Santa Aria, con la agresión, con la forma tan consternadora como fue agredida, sacó un arma. Entonces, eso también planteó otras discusiones en términos de qué implica tú sacar un arma, tú intimidar, tú desafiar la justicia. O sea, son muchas cosas que yo creo que tienen que dejarnos algunas lecturas. Lo cierto es que, de nuevo, este joven y Santa Aria son noticias y ahora, de verdad, yo creo que es penoso el caso. Por otra parte, señor, el caso de... Volvemos al punto de los legisladores. Volvemos al punto del Congreso Nacional. Volvemos al punto de las lecturas de proyectos de ley sin leer. Volvemos, señores, a los proyectos de ley que no se leen, que son importantes. Y ahora no estamos refiriendo al caso del Fideicomiso. Desde hace mucho tiempo nosotros sabemos que eso ocurre. Porque tienen sus líneas pautadas por sus partidos, porque son perezosos y porque ahí también hay un grupo de gente que lo que van a ocupar es una curul, pero para decir nada. Porque las funciones públicas para ellos no son tan importantes como es el hecho de legislar o simplemente por esa misma vagancia. Pero hemos terminado aceptando, señores, como normal, el comportamiento y algo peor todavía. Seguimos votando cada cuatro años sin exigirle a que esos legisladores puedan rectificar y puedan cambiar su conducta. Vimos al diputado de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, vocero de la Fuerza del Pueblo, que admitió que tanto él como sus compañeros no tuvieron tiempo para estudiar el proyecto. Estamos hablando al Fideicomiso en este caso y habíamos dicho que habían dos diputados de Fuerza del Pueblo, pero también cuántos hubo del PLD. Y ya ustedes vieron lo que ha ocurrido con la Alianza País, que ha reconocido públicamente lo que implicó. Entonces, necesariamente hay que preguntar si vale la pena, señores, continuar financiando con los recursos nuestros a estos congresistas que aportan tan poco a lo que es la calidad y al fortalecimiento institucional cuando van ahí, se sientan en una curula, prueban proyectos y ni siquiera los leen. O si no, podemos hacer un recuento de muchos proyectos importantes. Eso suponemos que pasa todos los días. Pero hay proyectos emblemáticos, importantes, que esos, oye, me dejan huella. Y fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Barrigón. Ahí se admitió que ahí no se leyó absolutamente nada. Un proyecto de la magnitud y del costo que eso ha tenido y podría tener para la República Dominicana. Entonces, algunos podrían pensar que quizás es una exageración respecto de estos casos, de proyectos que no se leen, que no se ven. Yo no sé si que es peor si no leer lo que podría pasar o simplemente aprobar sin tú saber lo que estás aprobando. Por lo menos los borregos que utilizan para que vayan a levantar y a bajar las manos. Porque yo supongo que en las alturas y quienes los dirigen sí saben perfectamente o dónde es que se negocia con estos casos. Confesión de partes, bueno, imagínese usted, deja muy mal parados a los diputados, no solamente de la fuerza del pueblo, sino también los propios del PLD. Hace días que estamos repitiendo que si no se hubiese, sin el voto de ellos era imposible que ese contrato pudiese pasar en la Cámara de Diputados. Aunque asumieran posiciones, entonces, públicas de tanta dignidad que no le creemos. Pero la verdad es que, volviendo al punto de nuestro Congreso, que es bastante caro que nos salen a todos nosotros, muy caro, muy costoso, no solamente por lo que ellos devengan como salario, sino por los beneficios que esto les deja. Y los mayores beneficios parece que están precisamente en esos proyectos, en esos contratos que ellos dejan pasar sin leer, pero sabiendo perfectamente qué es lo que está ocurriendo. El expresidente Leónel Fernández, por ejemplo, ayer hablaba de la posición de su partido, de la preocupación de su partido, lo ha hecho el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Y tú no sabes de qué se trata, si es de hacer el ridículo porque sí, o simplemente de que están simplemente burlándose de nosotros, porque saben perfectamente qué es lo que han acordado y qué es lo que han hecho en el Congreso. Es decir que yo creo que nosotros vamos a tener que revisar, revisar mucho más, señores, a quienes estamos llevando al Congreso. Yo no había visto un Congreso peor que este. Yo no había visto un Congreso peor. Este Congreso es terrible. Y es una realidad que nos restregan en la cara ahora, que nosotros desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo sabemos, se saltan las lecturas de los proyectos de ley así por casualidad, por ignorancia o por aganería nuestros legisladores. Eso estaría por verse. ¡Llévatela! ¡Llévatela!